Tiene que ver con uno de los aspectos más sensibles, más dolorosos quizá, que ha dejado la represión del régimen de Nicolás Maduro durante los últimos meses en Venezuela. Tiene que ver con la prisión injustificada y con las torturas a niños y a menores de edad, a niños y adolescentes en Venezuela, acusados supuestamente de estar involucrados en aparentes, en falsos planes terroristas. Hoy, el comando con Venezuela, aquí en España, radicó ante la oficina de UNICEF en Madrid la denuncia para pedir a ese alto organismo de las Naciones Unidas que intervenga de una vez en Venezuela para garantizar los derechos de los menores de edad. La intención aquí es justamente exigirle a UNICEF que cumpla con su trabajo, que es garantizar justamente la condición de que estos niños, niñas y adolescentes estén recibiendo no solamente atención a nivel de alimentación, que eso es un deber. Fíjense que muchas madres han dado testimonios donde han comentado que presentan cuadros severos de diarrea, desnutrición. Garantizar también que ellos tengan el derecho a la educación, garantizar primordialmente su derecho a la vida, porque si no están bien alimentados, si no tienen atención médica, como es el testimonio de muchas madres, pues evidentemente no solamente su salud, sino su vida está en peligro. Y estamos pidiendo que en este caso UNICEF garantice, vaya y busque dónde están esos 70 niños, niñas y adolescentes recluidos, porque además ellos tienen que estar en centros especializados, ellos no pueden estar en cárceles comunes, ni mucho menos en cárceles con otro tipo de adultos. La información de la que se dispone hasta el momento es que entre 68 y 70 menores de edad, niños y adolescentes están en este momento en prisión en Venezuela. Al principio de la represión de los últimos meses, después de las elecciones, entre 100 y 150 menores de edad estuvieron detenidos por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. En este momento alrededor de 70 todavía están en las cárceles y están siendo sometidos a todo tipo de vejámenes. La petición por parte del Comando con Venezuela, aquí en Madrid y en otras ciudades españolas, en otras ciudades europeas y también en otras ciudades alrededor del mundo, es que UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez, intervenga e impida que sigan siendo violados los derechos de los niños en Venezuela. Información desde Madrid, una feliz noche, un abrazo. Quiero agradecer a Andrés Gil, nuestro periodista permanente en España, por este reporte. Y para desarrollar este tema, voy a saludar a esta hora a José Alberto Zambrano, abogado internacionalista, miembro de la Plataforma Unitaria en España. Está en pantalla, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches para usted. Hola, buenas noches, Carlos Eduardo. Gracias por permitirnos usar esta ventanita y poder decirle al mundo por todos los atropellos por los que estamos sufriendo los venezolanos en este momento. Hay quienes no creerán, señor Zambrano, fuera de Venezuela, que esto pasa en Venezuela. Que hay niños, que hay adolescentes en este momento bajo tortura, que han sido torturados, que han sido obligados bajo coacción a confesar crímenes que no cometieron y a confesar que estuvieron inmiscuidos o han hecho parte de un supuesto plan terrorista y de hecho los han procesado por el delito de terrorismo. ¿Qué le dice usted a esa comunidad internacional, a las instituciones internacionales para que cese de una vez por todas esto que está pasando en Venezuela? Son niños, son menores de edad. Así es, y es el futuro de todo un país. Mira, los testimonios de las madres y padres y representantes de estos niños y adolescentes son desgarradores. Yo creo que estamos al borde de una situación terrible, de una alarma en contra de los derechos humanos, específicamente en contra de estos niños y adolescentes. Aquí se está contraviniendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Protección de los Niños y de los Adolescentes. Estos podrían resultar ser delitos de lesa humanidad por parte de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Pero más allá, mira, los testimonios que hay son desgarradores. Uno de los casos de los 68 jóvenes que todavía permanecen detenidos injustamente y de manera arbitraria es una joven, una adolescente, que además entró en shock, que el único delito fue haber tenido un móvil con un WhatsApp donde estaban los resultados del día de la elección del día del 28 de julio. Y ese fue el único delito cometido por esa joven que hoy en día además está en un estado psicológico, emocional y físico también. Porque recordemos que no están detenidos en cárceles debidamente, como lo establecen las leyes nacionales, es la ley de protección del niño y del adolescente, donde tendrán que ser sitios seguros, sitios adecuados para ellos, sino que están, uno, con delincuentes comunes, dos, con unos delitos injustificados, tres, sin derecho al legítimo proceso y a la defensa. No hay en este caso fiscales, no hay defensores públicos, porque claro, todo es un entramado que ha ido montando el régimen de Maduro después de las elecciones y en este momento le corresponde a los niños y adolescentes lo más terrible porque, bueno, son derechos que se están vulnerando y por eso estamos acudiendo no solamente aquí en Madrid, sino que esto se ha hecho en parte de Europa, aquí en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en muchas partes donde está presente una representación de la UNICEF que le corresponde por convención la protección de los niños y de los adolescentes. De hecho, Venezuela, le recuerdo al gobierno, al régimen de Maduro, que Venezuela suscribió la convención y que está incumpliendo en todas sus formas y en todos sus artículos con esta convención que lo que pretende es protección a los niños y adolescentes y, por supuesto, no estos actos arbitrarios. Mira, cuando yo me refería a los testimonios, hay videos desgarradores increíbles para todos aquellos, como tú decías, que es increíble y verosímil que esto esté sucediendo en estos momentos en Venezuela, pero son desgarradores donde sacan a estos niños y adolescentes en autobuses con sus madres y representantes llorando o gritando a las únicas personas quizás que se le ha podido dar acceso en uno de estos casos. El testimonio es que el niño quería quitar su vida. Recordemos que son niños entre 13 y 17 años los que aún permanecen detenidos injustamente de manera arbitraria y yo creo que estamos al borde de una crisis humanitaria. Esto es desgarrador, esto es el sufrimiento no solamente de los padres y representantes, sino de todo un pueblo, de un país, porque cuando uno dice que estos niños están sufriendo, ahí viene verdaderamente la esencia humana y uno dice, bueno, el que tiene un hijo tiene todos los hijos. Entonces, esto es un sufrimiento generalizado al cual nos está poniendo el régimen de Maduro y de sus funcionarios. Veíamos al ministro del Interior, por ejemplo, ayer hablando con un niño donde entró a su eje en temor. El niño le decía, pero bueno, vas a llevar a mi mamá a presa. No, 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 no está pasando nada. Es decir, estos se han convertido en unos violadores permanentes de los derechos humanos y ahora tocando lo fundamental y la fibra de un país que son sus niños y sus jóvenes. Ahora, alguien tendrá que responder por esto, porque como usted bien dice, no solo Venezuela es firmante de ese convenio internacional, de ese tratado internacional que protege a los niños, sino que en la propia Venezuela hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que, según el accionario y el comportamiento tanto de la justicia como los cuerpos de seguridad, también están violando. Algún día llegará la justicia y tendrán que responder por el daño psicológico. Eso que usted decía muy bien, cómo los niños logran gritarle a sus madres afuera de los centros de reclusión lo que están viviendo y algunos dicen, ya no cuenten conmigo. Yo eso también, eso lo hemos analizado y lo hemos reportado aquí en NTN24 y creo que es un punto importante. Se están olvidando del daño psicológico que le están haciendo a estas personas menores de edad que no tienen, por supuesto, la fortaleza de un adulto sobre 40, 30 años que salió conscientemente a protestar contra los abusos también del régimen, pero que se expone y sabe a lo que se expone cuando levanta la voz contra un régimen tan opresor como el de Venezuela, señor Zambrano. Así es, mira, es un régimen opresor, sangriento y en contra de todos los derechos humanos que existen. Te cuento, todos estos jóvenes se les ha negado el derecho a la legítima defensa, se les ha negado en unos centros asistenciales por su misma condición de jóvenes que deberían estar y no en estos centros que son muchas veces centros de torturas. O sea, hay testimonios de las madres de estos niños y jóvenes de tortura física y psicológica. Y bueno, cuando tú enumeras esas torturas físicas y psicológicas, es lo más sórdido que tú te puedas imaginar y por los momentos que están pasando estos jóvenes. Por eso, nosotros sabemos que el ordenamiento jurídico vigente, como es la Ley de Protección del Niño y del Adolescente, prevé, por supuesto, todo esto. Sin embargo, sabemos que el régimen no va a hacer caso, es decir, va a hacer caso omiso a todo lo que es ese sistema judicial, ¿no? Y por eso nosotros estamos yendo a denunciar la convención de la cual Venezuela suscribió y también los pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos y constitucionales. Y por supuesto, todas las leyes que protegen en principio a estos jóvenes. Mira, esto forma parte de un enfrentamiento por parte del gobierno y de montar un guión perverso, porque ellos son perversos, y hay que decirlo, todos estos son guiones perversos y ellos pasan a ser, por supuesto, víctimas. Porque estos jóvenes hay que documentar absolutamente todo esto, pero también hay que darle un poco aliento a estos padres que están desesperados. Yo me imagino estar en una situación de este tipo sin tener a nadie que pueda defender a tu hijo. Y mira, esto es para pedirle a Diosito, pero también para documentar todo, porque lo que se está haciendo en estos momentos constituye delitos de lesa humanidad, como lo dijo el señor Almagro en la OEA. Y todos los funcionarios que están expuestos y que se han prestado para este tipo de detenciones, pues serán juzgados más temprano que tarde, porque la justicia indudablemente llega y yo creo que ahí tenemos que estar preparados para todo esto. Ahora, le pedimos de verdad, de una manera vehementa a estos organismos internacionales que puedan intervenir, que estamos solicitando. Lo más sencillo. Uno, que pueda haber una comisión de la misma UNICEF que pueda ir a donde están estos jóvenes en estos momentos a los centros de detención y que puedan dar un parte médico, asistencia médica, que no la tienen, chequeos, las condiciones, están en un hacinamiento, están en unos sitios terriblemente estructurados, donde la presión psicológica, emocional, es terrible al punto de que en esos testimonios que conversábamos hay uno de los jóvenes que dijo que quería quitarse la vida. Es decir, ¿hasta dónde lo llevan? ¿Hasta dónde llevan al ser humano? ¿Y hasta dónde llevan a estos jóvenes? Lo segundo que pedimos a la UNICEF es la liberación de inmediato, liberación de inmediato de todos estos niños y estos jóvenes que han sido detenidos, repito, de manera injusta, arbitraria, y por supuesto que cesen los malos tratos, las torturas psicológicas y físicas, y que se imponga la ley, que se impongan los derechos y las convenciones y los tratados, y que, bueno, le podamos dar una respuesta a todos sus padres y representantes que quieren ver a sus hijos fuera de la cárcel. Y que sea pronto, José Alberto Zambrano, abogado internacionalista, miembro de la Plataforma Unitaria en España, le agradezco mucho compartir con nosotros hoy, una muy buena noche para usted. Nosotros a ustedes, a ti, gracias. Hasta pronto.